Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, queridos hermanos, de novenas y oraciones católicas. En estos momentos de tanta incertidumbre y tanto desorden, pedimos a Dios nos ilumine mediante el Espíritu Santo para que podamos tomar decisiones que sean las mejores para nosotros mismos y para las personas que nos rodean. Haremos hoy una oración especial al Espíritu Santo para que derrame su gracia y sus dones sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Divino, también conocida como Venid, Creador Espíritu. Y damos inicio por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndido, luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra en el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando tú no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tú eres el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Y finalizamos, sellándonos con la sangre de Cristo, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias infinitas, queridos hermanos, por escuchar y ver nuestros videos. Dios, por favor, no olviden de suscribirse, comentar, compartir, darle like y activar la campanilla, para que más personas puedan beneficiarse de todas las gracias de estas oraciones. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.